hola y bienvenidos a los juguetes de mari yo soy diego no soy mari y hoy no les voy a hacer un unboxing sino más bien les voy a mostrar lo que pude conseguir en el hasbro pulse 2020 pedí y bueno les quiero explicar que no es un unboxing porque es el tipo de cajas de estos tres prácticamente viene como para mostrar las cajas son diferentes y bueno empecemos acá con el hellfire club y ya van a ver a lo que me refiero son unas cajas preciosas que se abren y que se abren ha sido más y muestran lo que tienen se saben lo que me refiero o sea prácticamente ya las abrí pero no necesariamente no los he sacado a cada uno de los personajes y una de las razones que decidí comprar este set el hellfire club fue bueno estoy coleccionando a los x-men a la mayoría que pueda conseguir legends algunos de los antiguos y bueno este four pack tiene personajes que conozco obviamente que serían emma frost a jim gray y a sebastian son más importante porque es de mi película favorita de x-men a x-men first class a este personaje no lo conozco de los cómics oren y no he leído algunos cómics de x-men pero yo soy fan de los de las películas de x-men como ya se les he dicho antes y hay otro personaje yo este acá y acá le voy a dar el nombre no me acuerdo no lo conozco pero me gustó que llega con el casco de mcmiro y esto me parece también sería la máscara de bulberín no estoy seguro tengo que averiguarlo pero tuve dudas y le voy a comprar pero al final dije no se ve súper chévere es de los x-men los trajes de época entonces dije no lo voy a comprar y miren este paquete es increíble es una belleza ya no les he mostrado la parte de atrás déjenme que se lo muestre ahí están los personajes en verdad es una maravilla de caja lo voy a dejar ahí por un tiempo o quién sabe quién sabe que lo habrá pero si lo habrá se lo voy a mostrar y acá tenemos al cobra y bueno decidí coleccionar a esta versión de los dios los de 6 pulgadas yo coleccione los pequeños los de 3 pulgadas y media los coleccionaba cuando estaba creciendo de niño y dije esto me gusta no me gustaron que tienen más cosas obviamente para cambiar les armas bien y todo y este esta caja también es increíble o sea prácticamente es un unboxing y no lo es o sea si es que lo saco al esto ya prácticamente es un unboxing pero mira la caja latina es para estar ahí y es una belleza es una belleza de caja mira y esa capa está increíble qué les parece y acá también viene con su protector no en verdad muy contento de que hice esta compra y acá el último que conseguí que decidí comprar fue a cada ghost buster para completar mi colección ya los tengo tengo a los seis otros personajes y tenía que conseguir a rick moranis como louis pali se ve muy muy chévere muy chévere estoy muy contento con esta compra no lo vi dije no lo tengo que tener y como les digo otra a otra de las cajas que es para mostrar con esta casi se podría decir que después de hacer un unboxing está siendo sido sólo una caja de un review para revelar lo que está adentro pero bueno este es mi a propósito como le dicen muy contento con estas compras avísenme si ustedes también a ver qué más han conseguido del hasbro post tienen unas cosas increíbles muy chéveres y bueno no se olviden de comentar de darle like de suscribirse y estos son los juguetes de mari yo soy diego no soy mari hasta la próxima